Palabra de Vida De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 15 Querido hermano, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada, por eso lo aguanto todo por los elogios, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito, pues si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esto es lo que has de recordar, advirtiéndole seriamente delante de Dios que no discutan sobre palabras, no sirve para nada y es funesto para los oyentes. Procura con toda diligencia presentarte ante Dios como digno de aprobación, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que imparte con rectitud la palabra de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 25 El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que le temen y les da a conocer su alianza. Señor, enséñame tus caminos. Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 12 versículos 28b al 34 En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, El primero es, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. A la pregunta del escriba, o experto en la ley, experto en teología en la época que formula Jesús, sobre cuál es el mandamiento más importante, en medio del mare magnum de normas que existían en la época 613 en total, Jesús responde, y ni siquiera refiriéndose al decálogo entregado por Dios a Moisés en el Sinaí, sino con el llamado, credo judío, contenido en el Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Amar a Dios. Entregarnos a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, es el primero y más grande mandamiento que un judío religioso debe de observar. Pero atención, Jesús no desliga esta parte del credo judío, que siempre habían conocido los israelitas piadosos, no lo desliga del amor al hombre. En efecto, citando a Levítico 19.18, Jesús presenta que el amor no es solamente a Dios en abstracto, de manera genérica, sino que ese amor se concretiza en el hombre, en el hombre que sufre, en el hombre que necesita ser amado. De alguna forma podemos concluir que Jesús enseña, como la gran síntesis de la ley judía, que el amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas, es el centro de la fe de un verdadero hombre religioso, y de paso nos indica que si le damos a Dios el primer lugar, probablemente nos evitaremos grandes problemas y sufrimientos en la vida. Hoy, querido amigo, amiga, descubre, que buena parte de tus sufrimientos en este día, se han dado porque le diste el primer lugar en tu corazón, le diste el lugar de Dios, a quien sencillamente no es Dios, un hijo, un esposo, una empresa, un trabajo, un dinero. Cuando uno idolatra, cuando uno endiosa, cuando uno deifica, personas, cosas, empleo, bienes, aún la propia imagen, de alguna manera se expone a terribles sufrimientos, porque ninguna de estas realidades es absoluta, por el contrario, todas estas realidades del mundo son caducas, efímeras y cambiantes, es el único que siempre está, el único que nunca pasa, el que siempre nos va a sostentar, el que siempre nos va a amar, es Dios. Por eso nos pide darle el primer lugar en nuestro corazón. Pero viene la segunda afirmación, que es todavía más luminosa, y la podemos sintetizar de esta manera, no hay verdadero amor a Dios, que no pase por el amor al prójimo. Jesús de alguna manera quiere suprimir una religión en abstracto, de idealismo, de espiritualizaciones innecesarias. Todo el amor a Dios pasa por el amor, servicio y entrega a los demás, especialmente a los más cercanos, y también a los más sufrientes. decimos que hermoso es amar, y sin embargo, que difícil es amar. Y Dios nos pide no amar a la manera humana, que es tan limitada y tan imperfecta, no, nos pide amar a la manera de Cristo, un amor sin medida, un amor sin fronteras, un amor capaz de perdonarlo todo, un amor que no pone condiciones. Es bello el mensaje que hoy se nos plantea, y más bella la luz que Jesús, da no solamente al escriba que le pregunta, sino a todos nosotros. Aprendamos esta sabiduría, darle a Dios el primer lugar en nuestra vida, y con seguridad, sufriremos menos, viviremos mejor. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 30 verdades sobre el amor. Junio es el mes del amor y la amistad, porque celebramos el sagrado corazón de Jesús, el gran amor y amigo de nuestra vida. Acompáñanos en junio, con una nueva enseñanza diaria, sobre los grandes retos del amor matrimonial, familiar y humano, y aprendamos sobre el amor del corazón de Cristo. Vive con nosotros, 30 verdades sobre el amor, en vivo, con el Padre Carlos Yepes, a las 9 de la mañana, desde YouTube y Facebook. ¡No te lo pierdas!